¿Sabe qué? Me vine elegante o me puse elegante para hablar de la Asamblea Legislativa de nuestro país. Claro, a la Asamblea Legislativa hay que respetarla. Quienes no respetamos es a los diputados de la Asamblea Legislativa porque están en contra, la mayoría de ellos de la población salvadoreña, ¿no? A la Asamblea Legislativa como tal se le respeta, pues, ¿verdad? No así a estos diputados que están en contra de la población. Y es que esta vez quiero hablarles de la emergencia. Se encendieron las alarmas en la Asamblea Legislativa porque, ¿sabe qué? Hay dos casos de contagio al interior de la Asamblea Legislativa y uno de ellos es el jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa y otro es otro empleado de la Asamblea Legislativa. Uno de ellos, según las informaciones, está bastante grave. Bueno, eso hizo que los diputados tomaran acción inmediatamente como lo que le voy a mostrar a continuación. Vea, ahí está. Ahora, puede ver usted, contrataron un equipo de sanatización, no de satanización, sino de sanatización, para poder echar sanitizer por todos los rincones y cuevas de la Asamblea Legislativa, señores, para tratar de contener la pandemia en la Asamblea Legislativa. Bueno, y no que era una gripita, pues, y no que se trataba de una pequeña gripita y que, gracias a Dios, era una bendición, y no que no importa. Pero sí, qué bueno que lo sientan de frente, que vean realmente cómo también la población siente, ¿no?, el miedo cuando se habla de la pandemia, ¿no? Qué bueno que se den cuenta. Ahora, hubo una serie de declaraciones y contradicciones también sobre cómo se originaron estos contagios y quiénes son realmente. Vamos a escuchar a continuación a estos diputados, incluyendo al presidente de la Asamblea Legislativa, aclarando cómo es la situación o cómo se dio. Y quiero aclarar que lo que han venido o han dado señales de estar contagiados son dos, digamos, miembros de la corporación del nivel medio, estoy hablando de la corporación, no empleados de la Asamblea, y que han dado alguna señal de que, obviamente, tienen el virus. Uno de ellos ya está en cuarentena en la Bío Olímpica. Se ha dicho de que en el caso de un empleado de la Asamblea Legislativa también está, de alguna manera, contaminado. Pero quiero aclarar, y esto que quede claro, no se ha contaminado acá nuestro empleado. Nuestro empleado legislativo, tanto el de Sonsonate como el de esta Asamblea Legislativa, entró por tifoidea al hospital y se han contaminado en el hospital. El de Sonsonate entró por fiebre tifoidea al hospital de Sonsonate. Es un empleado que está en la sede departamental de Sonsonate. Y agarró el virus en el hospital de Sonsonate. Quiero que quede claro. El legislativo, uno de los principales jefes de seguridad, está muy grave en el hospital militar. Me solidarizo con su familia y que también hay otros nexos aquí en la Asamblea. Y vengo también aquí a instar a la Junta Directiva que podamos hacer las plenarias de forma virtual, como ya lo están proponiendo y lo están haciendo en otros países del mundo. Ya no podemos negar la presencia del COVID en nuestro país, en nuestros alrededores, y no podemos seguirle negando los fondos al gobierno para trabajar. No van a ser con pronunciamientos ni con palabras de odio. Van a ser facilitando inclusive los créditos que ya están acá en la Comisión de Hacienda, que no se han querido ratificar, para que podamos contar con esos primeros recursos y darle las herramientas a El Salvador, a nuestros verdaderos voceros, que son los médicos que nos están pidiendo una ley específica para salvaguardar la vida, la integridad, la salud de los salvadoreños. Ya basta estarle haciendo la plana a los financiistas, a quienes quizá le van a ir. Efectivamente, hay un par de casos ya. ¿De cuántos estamos hablando? Pues, ayer se estaba hablando de dos casos confirmados y otros que estaban sospechosos. Por lo tanto, pues, salud tiene el control. Ayer, y lo más, señor delegado, pues, hay que ver los nexos, porque ya se trata de que esto está, pues, alrededor de lo que es el Palacio Legislativo, donde todos estamos. Eso es lo que debemos de tomar con mucha, mucha responsabilidad. ¿En qué área específicamente estaba el diputado? Pues, se habla de una persona que está en un estado grave. Una persona y otra porque está estable, pero de la persona contagiada y otra que está sospechoso. Obviamente, hay que buscar esos nexos para poder tomar las medidas de precaución, las medidas que debemos de tener todos y que es a trabajar las instituciones como el Ministerio de Salud, principalmente. ¿En qué áreas específicamente estaban, diputados? ¿En qué áreas específicamente estaban ellos? Bueno, estamos hablando de la seguridad. Seguridad de la Asamblea, de miembros del PPI. Así es que debemos de tener todos los cuidados porque, en realidad, pues, ya está en lo que es personal de que custodian la Asamblea. Esta situación alarmante en la Asamblea Legislativa se dio mientras el secretario privado de la Presidencia y el secretario jurídico llegaron para reunirse con miembros de la Junta Directiva y señores y decirles, señores, ustedes que están preocupados por abrir la economía, aquí está el anteproyecto de ley para reactivar la economía y continuar con la emergencia, ¿no? Las dos cosas paralelas. Pues sí, ellos están más preocupados por los dos casos. No están preocupados por la población. Cuando la tienen de frente, cuando sienten el monstruo de frente, entonces se preocupan. Pero les importa más su salud que la de la población. Entonces pospusieron el estudio del anteproyecto hasta para el próximo lunes. Ya no les importa en este momento. Pudieron haberlo discutido porque hubo plenaria, pero no, dijeron, hay tiempo, hay chance, hay oportunidad. Y ellos mismos se están presionando al presidente para que reabra la economía. ¿Les importa o no les importa? ¿O es un manejo más o menos político esto, verdad? Así es que el secretario privado de la Presidencia habló sobre el tema y vea usted lo que dijo. De una manera bien cómoda, dicen ellos, que hasta el día lunes van a recibir y vamos a platicar en la comisión política. Como que si esto no fuera que urge, encontrar una solución como si el COVID-19 nos estuviera esperando y pudiera ponerle pausa y que no pasara nada hasta el día lunes. O sea, nosotros lo lamentamos. Pero bueno, estamos a merced prácticamente en el tema legislativo a lo que los diputados digan. Nosotros estamos prestos las 24 horas del día. De aquí al momento que ellos nos accedan a sentarse, les propusimos que fuera hora, les propusimos que el fin de semana nos sentáramos a encontrar una solución y están completamente cerrados que nos esperemos hasta el día lunes. Así que, solo Dios sabrá. Vaya, señores diputados. ¿Y qué no eran ustedes los preocupados, pues, por reactivar el país, por abrir la economía del país? Y ahora que llega el secretario jurídico y el secretario de la Presidencia a presentar este anteproyecto, pues, muestran no tener prisa. ¿O les importa más su salud, por estos dos casos encontrados al interior de la Asamblea Legislativa, que la salud de la población salvadoreña? Esa es la pregunta que surge. Por eso es que la gente no les tiene confianza y no les tiene fe. Por eso es que la gente está indignada con ustedes. Porque prevalece los intereses de ustedes, de un grupito de personas en la Asamblea Legislativa, que la población en términos generales. Hubo plenaria hoy. Pudieron haber estudiado el anteproyecto que envió el Ejecutivo, pero no les importó. Por eso es que nosotros nos mofamos de ustedes. Por eso es que los vemos como ridículos realmente a los diputados, porque no toman en serio las cosas. Porque solo ven los intereses de grupos particulares, de sus financistas. Por eso es que les llaman diputados corporativos. Más allá de que se ríen de la pandemia, de que dicen que es una pequeña gripita, pero se preocupan cuando detectan estos casos, pues la verdad es que viendo más seriamente su actitud, viendo más seriamente cómo ustedes toman estos casos, uno se da cuenta que son un chiste realmente. Lo sentimos mucho, pero la verdad es que la población está demandando más acción de ustedes. Y nosotros vamos a estar a la par de la población siempre. Vamos a estar apoyándoles siempre, porque si ellos creen que en este momento la Asamblea no está democráticamente representando a la población, pues obviamente lo que no haga la pandemia lo van a hacer ellos en el año 2021, señores. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Precisamente hoy se van a conocer que ya en este recinto legislativo yo, uno de los principales jefes de seguridad, está muy grave en el hospital militar, me solidarizo con su familia y que también hay otros nexos aquí en la Asamblea. Y vengo también aquí a instar a la Junta Directiva que podamos hacer las plenarias de forma virtual, como ya lo están proponiendo y lo están haciendo en otros países del mundo. Ya no podemos negar la presencia del COVID en nuestro país, en nuestros alrededores, y no podemos seguirle negando los fondos al gobierno para trabajar. No van a ser con pronunciamientos ni con palabras de odio, van a ser facilitando inclusive los créditos que ya están acá en la Comisión de Hacienda, que no se han querido ratificar, para que podamos contar con esos primeros recursos y darle las herramientas a El Salvador, a nuestros verdaderos voceros que son los médicos que nos están pidiendo una ley específica para salvaguardar la vida, la integridad, la salud de los salvadoreños. Ya basta de estarle haciendo la plana a los financiistas, a quienes quizá les van a ayudar en sus campañas políticas y pongámonos en este momento del lado del pueblo salvadoreño. Así como los alcaldes el día de ayer se pusieron de parte del pueblo salvadoreño. Dándonos un gran ejemplo a los diputados de esta fracción. Es hora de ponernos del lado del pueblo salvadoreño.